TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Opción Ciudadana ya tiene candidato al Senado por el Departamento de Casanare, el profesional John Freddy González. Siendo contador público, abogado, especialista en gerencia de proyectos, especialista en alta dirección del Estado, con más de 15 años como profesional y empresario en este departamento, con más de dos años trabajando desde el Ministerio de las TIC como delegado para Casanare. Nos ha permitido adquirir la experiencia para así mismo poder darnos cuenta que a nivel nacional hay muchísimo más para gestionar por nuestros territorios, por nuestra región y por el país en general. Desafortunadamente hasta aquí muchos de nosotros, no es que no hayan líderes buenos, no es que no haya gente realmente con el perfil para, lo que pasa es que no nos estamos vinculando dentro de este tipo de procesos. Es ahí donde hemos tomado la decisión, con la familia, con los amigos, con todas las personas que nos vienen respaldando dentro de este proyecto, de poder hacer parte también dentro de este proceso. Es ahí donde afortunadamente, con la ayuda de Dios primeramente, con la ayuda de todos y cada uno de ustedes, consideramos que en Casanare podemos tener nuevo senador de la República. El candidato explica por qué el aval de Opción Ciudadana, cuando sus raíces son de la Alianza Verde. Venimos de las bases del Verde. Hemos trabajado ya muchos años apoyando realmente todo el liderazgo que se ha logrado formar del Partido Verde dentro del departamento. Efectivamente solicité respaldo, solicité el aval por el partido, pero quien actualmente está como senador, tiene toda la potestad de poder volver a aspirar, fue su intención. Así las cosas, pues no había posibilidad de dar otro aval dentro del departamento para la misma aspiración política. Y es ahí precisamente donde afortunadamente a nivel nacional, el Partido Opción Ciudadana nos abrió las puertas, nos dio el espacio y decidió apostarle a gente nueva, a gente joven, a gente preparada, porque ya el partido a sí mismo lo ha asimilado, lo ha entendido, de que a esto hay que apostarle con gente nueva, a esto hay que apostarle con gente preparada, que efectivamente es hora de renovar la política en nuestro país. El candidato al Senado de la República, John Freddy González, del partido Opción Ciudadana, nos hace una invitación a acompañarlo en las próximas elecciones que se celebrarán en el año 2018. No olvidemos, estamos por partido Opción Ciudadana número 35. La invitación es a que tomemos realmente, hagamos parte de la reflexión, hagamos parte del cambio, que tomemos conciencia al respecto de, no podemos simplemente quedarnos quejándonos al respecto de la situación política en nuestro país. Yo creo que ya es hora de que cada uno de nosotros, así mismo, ese voto de opinión, salga el 11 de marzo de 2018 a ser parte de la solución. Y es ahí donde nosotros venimos invitando a todas las juventudes, venimos invitando a todos los gremios a que de una u otra manera se hagan parte dentro de esta solución, que de una u otra manera, entre todos, asumamos este reto de que efectivamente vale la pena apostar a la gente nueva. No olvidemos que para el tema del Senado, es circunscripción nacional. ¿Eso qué significa? Que de cualquier parte del país se puede votar. Así que todas las personas que de una u otra manera se sientan identificadas, vean que efectivamente vale la pena darle la oportunidad a gente nueva, esperamos su apoyo, su respaldo en cualquier parte del país. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social.